Últimamente he estado recibiendo comentarios en YouTube, Twitter y Discord sobre un tema en particular, los libros de FNAF, y es que al parecer muchas personas están confundidas al respecto de cómo funciona el tema de los libros en Five Nights at Freddy's, y dudan de su canonicidad, y por eso, el día de hoy les traigo este video. Así que, tomate tu café para ascender, dándelo a comer y prepárate para ver... ¿Los libros de FNAF son canónicos? Como primer punto, debemos repasar el concepto de canónico, para estar 100% seguros de lo que estamos hablando. Wikipedia lo describe como... Situaciones donde algunas historias son desarrolladas siguiendo una línea cronológica definida, mientras otras exaltan la línea argumental principal, para exponer con los personajes y ponerlos en situaciones que no se desarrollarían en la realidad de la historia, mientras que lo que no es canónico, resulta una contradicción de dicha coherencia, ya que no se lo considera parte de la misma. Es decir, básicamente, canon significa todo lo que es el lore en sí mismo, y lo no canon es lo que no va dentro de la historia, aunque claro que esta definición está hecha de manera muy general, y si quieren ver una explicación más detallada, pueden verla en el video de Prophecyx. Su video, en la descripción y al comentario fijado. En fin, vamos a lo que nos importa, los libros. Bien, debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de libros, y por lo tanto diferentes escalas de canonicidad. Y para hablar de esto, he dividido los libros de FNAF en cuatro categorías de canonicidad. Así que vamos con la primera categoría, la cual es la más sencilla porque solo compete a un libro. El Survival Logbook. Este libro se encuentra dentro de la categoría 100% canónica. Me explico. Este libro nos ofrece mucha información sobre la franquicia, y su historia, contada desde el punto de vista de Mike. Es decir, que el contenido del libro es completamente canon, y debemos tomar lo que aparece en él como lore al 100%. Pero no solo eso, sino que el Survival Logbook es el único libro que tiene la característica de ser canon en sí mismo. Es decir, este libro existió, teóricamente, dentro del primer juego. Como digo, le pertenecía a Mike, y el Survival Logbook se encontraba en FNAF 1 al momento de que el juego transcurría, físicamente hablando. Y por lo tanto, este es el único libro que es 100% canónico, tanto en contenido como en aparición. Bien, sigamos con la segunda categoría, la cual engloba a tres libros. O mejor dicho, un libro con tres versiones. El Freddy Files. Este libro, teóricamente, contiene contenido exclusivo sobre lore, y no solo de la historia, sino de la franquicia como tal. Y por tanto, en teoría, su contenido debería ser 100% canon. Pero realmente, esto no es así en la práctica. Verán, ambas versiones del libro tienen muchos errores. Y a pesar de que nos ofrezcan información oficial, no muy importante, no es muy buen referente para hacer teorías. Créanme, lo sé de primera mano. ¿Maldita sangre, Tweet Freddy? En fin. De cualquier forma, el Freddy Files no es canon en sí mismo como libro. Al este no existir dentro de los juegos, como si lo hace el Survival Logbook. Así que dejémoslo como. Un libro que en contenido es canon. Teóricamente hablando, que no existe dentro del lore, y cuya información, a pesar de ser oficial, no es siempre canónica. Y ahora llegamos a los dos más polémicos. Vamos con el menos complejo de estas dos categorías. Las novelas. Verán, en un post de Scott en el año 2015, él aclara lo siguiente. Los libros no están destinados a resolver nada. No están destinados a ser una guía para los juegos, ni para rellenar los agujeros de estos. Los juegos y los libros deben ser considerados como continuidades separadas. Incluso si ambos guardan elementos familiares. Entonces sí, los libros son canónicos, al igual que los juegos. Pero eso no significa que estén destinados a encajar como piezas de un rompecabezas. Los libros son una reimaginación de la historia de FNAF. Entonces, con este post, Scott lo dice de manera tajante y concreta. Las novelas son canón. Y la verdad es que sí lo son. Pero esta aclaración viene con un truco. Es que este post parece contradecirse abiertamente. Porque por un lado dice que las novelas son canón. Pero por el otro dice que los juegos y los libros son continuidades separadas. Esto, por definición, la que vimos al principio, no puede ser. Y todo se vuelve muy confuso. Al menos hasta que leemos el post que Scott hizo un par de horas después. A veces una línea de tiempo se llena tanto que la única forma de contar una historia real es tener una historia ambientada en una línea de tiempo diferente. Un universo alternativo. Una educación diferente. O tal vez, desde un punto de vista que no es del todo lo que parece ser. Las novelas en FNAF no son canónicas. Para los juegos. Me explico. El lore principal de FNAF es el de los juegos. Pero hay un segundo lore. El de los libros. Las novelas. Una suerte de lore paralelo. En el que existen elementos similares. Pero muchas cosas son diferentes. Y por lo tanto, no podemos decir que las novelas son canon para los juegos. Porque ellas tienen su propio lore. Su propia historia. A esto se refería Scott cuando decía que ambos son canónicos. Solo que no se expresó de la mejor manera. Y es mejor entendido con la aclaración que dio luego sobre los universos separados. Pero entonces, las novelas pueden usarse para hacer teorías sobre los juegos. Scott mismo lo dijo. No, las novelas no están destinadas a resolver nada. Sin embargo, él mismo se ha encargado de dar guiños de que muy en el fondo, si es así. Y es que al ser universos paralelos, muchas cosas van a ser similares. Y aunque en teoría no deberíamos, siempre es bueno mirar a los libros y hacer apuestas sobre qué cosas van a terminar siendo canon en los juegos también. Y finalmente, el más complejo. Los Fazbear Fright. Mucho se ha hablado sobre estos libros. Y mucha confusión se da a partir de este escrito oficial. En este volumen, Scott Cawton ofrece tres historias de terror de diferentes rincones de lore de su serie canon. Esto ha llevado a muchos a pensar que sus libros son canon. Sin embargo, no lo son. No completamente al menos. Déjenles explico. La historia de los Fazbear Fright son maneras de contar ciertos eventos de lore, pero de una manera sutil. Es decir, las historias no ocurren en el universo de los juegos de manera literal. Déjenles pongo un ejemplo. En la primera historia, Oswald se adentra a una pizzería en 1985, en donde se enfrenta a un Spring Bonnie robótico muy extraño y presencia el asesinato de varios niños. Y por supuesto que nosotros sabemos que esto nunca ocurrió en los juegos, y por lo tanto, esta historia podría ser catalogada como una línea de tiempo alternativa. Quizás al estilo de un What If, como las novelas. Sin embargo, hay un detalle muy importante. Los Fazbear Fright no están destinados a ser canónicos en sí mismos, sino que a sus historias sean interpretadas para resolver misterios de los juegos. En Into the Pit realmente la historia nos da detalles acerca del incidente de los niños desaparecidos, y la historia de Oswald con su padre puede ser un paralelismo a la relación de William con sus hijos. Los Fazbear Fright sirven para lo que las novelas no. Estos sí pueden ser usados completamente para resolver el lore de los juegos, pero no pueden ser considerados canónicos, porque las historias que cuentan no son canon literalmente hablando. Y más aún, las historias de los Fazbear Fright están sujetas a la interpretación, y por tanto, es complicado usarlas para confirmar algo, ya que el sentido que estas historias toman son subjetivos, y pueden variar mucho, y depende de eso es que el sentido que le podemos dar a las teorías cambia radicalmente. Y entonces, las historias de los Fazbear Fright no son canónicas, pero sus historias sí que pueden y deben ser usadas para resolver el lore. Ojo, nunca para confirmar, porque después de todo, todo son teorías, y nada es canon hasta que se vuelve canon. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy, no olviden ver el video de Prophesic sobre qué cosas son canon en FNAF para más detalles, está en la descripción y en el comentario fijado. Y recuerden que el próximo video será sobre drama total y una teoría muy siniestra, que ha estado pensando. En fin, no olvides bajarte por mis redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, Proyect Z, mi canal secundario, y mi server de Discord, que le está partiendo el mejor de todos, gracias a los moderadores, Amy, Danny, Glitch, Oscar, La Teniente, Choco, Alpaca, Agua, Crypapet, y Lo Albit. Sin ustedes, nada de esto sería posible, muchas gracias señores mods, y ahora sí, los saludos. Como siempre, primero un saludo a los miembros del canal nivel inversionista de la empresa, SamSing9, Oscar8600, Foxy el Pirata, Victor Eccle, Ángel Emanuel, Abraham Martínez, JimmyTovs93, DeSoyerSeva, y Mr. Venomo. Y también a Ann Afton, que mejoró su membrecilla hace poco. Y ahora un saludo a los artistas del día de hoy, Pesul, Tumogames, y Alex por estos dibujos de Atrax increíbles, a Jack por este dibujo extraño, pero que me encantó, y a Danny por este opening al estilo de Atmoser con Tsunami. Lo voy a dejar en la descripción, solamente porque, porque está increíble. Y ahora como siempre les estaré dejando en pantalla el nombre de los miembros del canal, nivel rey del sótano, y sin descrápido. Nos vemos hasta el siguiente. Adiós. 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 Adiós.